Hace mes y medio, doctor Memo Briceño, me confronto en esta universidad donde yo estaba, había llegado para dar otra conferencia hace mes y medio y después un desayuno me presenta que en realidad quería que yo venga para una conferencia sobre el aspecto finosanitario de planta agave azul taquilera. Yo me sorprendí mucho porque en realidad yo no sabía o sabía muy poquito de agave azul. Pero yo piense, bueno, pero yo me conozco tequila. No he dedicado nada en tiempo de planta, pero sí he dedicado mucho, casi 40 años de mi vida para probando diferente tipo de tequila aquí en México. Entonces era muy interesante, era un reto para mí, para aceptar esta conferencia y estar con usted hoy. Quiero decirle que yo he dedicado casi 45 años de mi vida a mejorar plantas para enfermedades e insectos. Básicamente mi trabajo en trigo y otro cultivo fueron en esta área. Una vez impasé leer la agave azul y su problema fitosanitarios y estamos hablando de hongos, estamos hablando de bacterias y unos insectos. que sumamente muy importantes para esta industria y por eso yo digo que yo voy a hacer unas, al final, una sugerencia para ustedes, para ustedes para considerarlo. No necesariamente implementar, hay que estudiarlo bien, pero sí yo veo que sí podía ayudar la industria. Doctora Memo me obligó, yo quería hablar, aunque en este escenario, un poquito más maíz y trigo, pero en realidad no era relevante. Me tengo que hablar tequila y aparte, agave azul taquilero. Ni puedo hablar de planta que produce vaca nora. Y después ahí Erneel dice que ahí en realidad esta planta tiene 60 cromosomas, 66 cero, ¿verdad? Qué complejo. En maíz hablamos de 10, en trigo sería de diploides que son 14, multiplicado tres veces, en trigo son 42, en humanos somos 46 y taquilas tiene 60. Es muy complicado, quiere decir que es una evolución, para llegar hasta ahí es una planta que tenía que trabajar mucho, entrecruzar, multiplicando el genómio y todas las cosas, ¿ok? Pero el mejoramiento, veiendo básicamente, cuando hay 60 cromosomas, hace muy difícil. Sin embargo, viendo estas plantas, el doctor Trujillo me explica que son básicamente clonos. Quiere decir que es un madre nada más. A de ahí está propagando. Y es el problema. Hablando aspectos fitosanitarios y muy limitada variación genética en la planta, es difícil confrontar solamente usando armas como químicos. Ya estamos entrando en un mundo que muy probablemente no sería factible que usamos siempre químicos para controlar una enfermedad o un insecto. Desgraciadamente tenemos que hacer, pero si hacemos masivamente un área, entonces también destruimos el ambiente. consideré que ambiente donde vivimos, vamos a matar estos bichos, insectos, fusorioses que presenten, también se contamina bastante. Y por eso, yo creo que en principio debe ser una combinación de resistencia genética y combinación de posible químico, pero reduciendo poco a poco hasta que podemos lograrlo. Perdón, este se cayó, ¿eh? Sin embargo, cuando hablamos sistema fitosanitarios de precesión, siempre tenemos que considerar la productividad del campo. Lo que dice recurso generado para lo que sería para agricultor y después la calidad para industria. Estas dos cosas no podemos separar. El agricultor tiene que estar en negocio, tiene que ganar suficiente dinero para poder implementar un sistema de precesión. evitarlo todo, reducir su costo de producción, evitar las pérdidas y garantizar que su producción sea más estable. Hongos, bacterias, insectos, no dejan estables. Y recuerde una cosa, especialmente los jóvenes aquí en el auditorio, recuerde, los hongos y bacterias nunca duermen. Es constantemente activo, día y noche. Entonces, en realidad, en cualquier programa que si lanzamos, tiene que ser muy dinámica, tiene que ser muy activa y tiene que ser muy integrada. Integración, yo digo, instituciones que hacen investigación y desarrollo, institución que regulan los sistemas, los agricultores y las industrias y consumidores. Todo tenemos que involucrar en la forma que sí podemos lograrlo. A mí, yo tengo, aunque tequila es un producto de muchos años, unos ciento tantos años, pero parte de investigación posible no ha llevado muy, mucho años. Es muy buena oportunidad de lanzar un programa de producción en donde tenemos todos los aspectos científicos, aspectos de producción, aspectos de calidad, bien integradas. Todo el mundo está jugando papel. Me da mucho gusto que el auditorio ya está grande y está lleno. Hay mucha gente que está interesada en la industria de tequila y me da mucho gusto. Yo creo que yo voy a, posible, hablar en México, un lugar, aspecto de trigo, quizá. No puedo juntar quizá 50 gentes, ¿verdad? Entonces, la interés hay bastante. ¿Y por qué tiene que ser eso que yo digo? El concepto de, concepto de precesión. Más que todo el sistema de producción, donde fitosanitarios, en este caso, planta agave azul, sumamente tan importante, tiene que ser un factor muy importante, concepto que se define como una serie de prácticas tecnológicas en evolución que permiten optimizar la producción potencial de cada cultivo, en este caso agave azul, mediante un preciso conocimiento de la interacción cultivos-medio ambiente para prevenir cualquier desastre natural causada por enfermedades. No tengo que impacitar más por la, una variación genética tan cerrada, tan cerca en este plantas. Tiene que buscar, tenemos que buscar formas, formas de cómo, cómo ampliarla un poquito sin permitir que saliera fuera de calidad. Yo tengo entendido que si jugamos un poquito más ampliamente, como hacemos en maíz o en trigo, tequila, 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 podía ser una bacanora. Y entonces no puede, da muy poquito flexibilidad de salir de característica de la planta que produce y produce en este ambiente. Yo hablaré un poquito de aspectos fitosanitarias, fitosanitarias de precesión, que necesita mucha evaluación y solo con datos medibles. Quiere decir por experimentaciones. No podemos solamente adivinar qué es lo que vamos a hacer. Necesitamos datos, necesitamos actores científicos bien confiables para implementar estas cosas. Hablé de un poquito ya de patógenos que no, no duermen constantemente mutando, si no están cruzando o constantemente están mutando. Aunque cromosomas sin nivel de genomio de la planta bien compleja, los patógenos también evolucionaron en mismas formas y mutan constantemente. Son desastrosas. Medio ambiente es un factor que permite desarrollo de este hongos o bacterias o insectos. Y también necesitamos necesitamos prácticas. Quiere decir que el rol de hombre, el rol de agricultor es muy importante implementación o evitación de estos problemas. Entonces, es casi un traímbulo de enfermedades, de medioambientes y las plantas, en este caso planta cuando es susceptible, podía causar unos graves problemas. Quiero darle unos ejemplares para que usted entienda. en años 1840, el cultivo de papa tan importante para Europa, pero un hongo pitóctora infestans, yo creo que en México decimos tizón de papa, tizón de papa. Básicamente por la homogénea de planta de papa, quiere decir que una variedad nada más, una y dos variedad y hongo básicamente destruido, que resulto inmigración de millones de irlandes a los Estados Unidos, 1842. naturalmente, hoy día también hay miles y miles de inmigración de Siria, Irak y Afgania que están saliendo por las guerras, pero también por hambre, guerra no permite, entonces si hay hambre. El caso de trigo que nosotros hemos estudiado es más complejo, trigo especialmente la roya de la hoja o de tallo o de espiga, muy, muy dominante en México y ellos no necesitan pasaportes, las esporas volan de los Estados Unidos, vienen a México, de México a los Estados Unidos y si tenemos una variedad más o menos del mismo tipo, se puede causar grandes problemas. Estas se fueron antes que iniciemos un programa fuerte de mejoramiento y patología en trigo, México no podía cosechar 39, 40, 40, 1939, 1939, 40, 41, 42 y después 51, 52. Entonces el primer lanzamiento en mejoramiento era para control genético de este parásito. Un día pensamos que si hemos ganado esta batalla, pero le digo nunca vamos a ganar esta batalla, único es que ser vigilante, vigilante, constantemente, tener el programa dinámico de investigación para poder lanzar diferente tipo de metodologías para control de enfermedades. Yo puedo repetir en cada cultivo la problema. Usted podía tener el mismo problema de agave azul en caso que no tiene un programa de mejoramiento, un programa de control de enfermedades insectos y insectos muy dinámicas. Y es quiere decir que no considere, no considere inversión en investigación como una problemática. en inversión en investigación para actos sanitarios en principio es siempre muy altos, pero una vez con tiempo ya empieza, ya vamos a seguir ganando las batallas, entonces se va disminuyendo. En caso de trigo, solamente en principio de roya costaba casi un millón de dólares para producir una variedad genéticamente resistente, considere esta, una marca, yo soy seguro que otro cultivo igualmente, costo que sí fueron por parte de CIMIT y NIFAF en México, hoy día yo no sé cómo es, pero así es, y siempre hay diferentes razas, no sería ninguna excepción en agave azul, podía ser grandes problemas, yo estaba pensando anoche en casi dos de la mañana, si variación genética que me dijo doctor Griseño que así es, y fue confirmado hoy en la mañana que es la que lo, como dice, los hijos que se, es lo que hace, hijos de hijos de hijos, entonces sí tenemos un problema grande, pero podemos volver, podemos volver, entonces mi pregunta sería parte de CRT para, perdón, para CRT y para CELACICA que si tenemos, que podemos lanzar un programa de tal nivel para proteger esta industria, industria es importante, en realidad yo viví ocho años en Ciudad de la provincia, en Siria, dos mil, dos mil cuatro a dos mil doce, antes que empezó la guerra grande, y yo buscaba siempre tequila, una botella tequila, y ya la, ya la compañías aéreas ya no para mi día que usted llevara un litro de tequila de México, pero si Alapó, Ciudad de Alapó, aunque es un país musulmán, si tenía útiles internacionales una botella de tequila, no voy a decir a usted qué marca me gusta, porque si hay la gente de industria tiene sus diferentes marcas, pero la, pero si había y que era bueno, me daba muchos gustos invitarme amigos y a impartir esta, tequila va a ser un producto muy importante internacionalmente y su origen está aquí en esta tierra y por eso tiene que tener un plan de protección que involucre genética, química o biopesticida, lo que sea y lo voy a hablar un poquito más adelante, que sea bien implementada para proteger esta industria. todavía todavía yo no sé claro estamos en primero al menos yo no estoy viendo nada ¿dónde está? porque no tengo control de hoy sin embargo quería que quería que usted considere yo creo que si tienen y tienen la dice ya intenciones buenas para transducir estas intenciones en un programa dinámica que involucre varios aspectos de mejoramiento genético de calidad de sanidad de agronomía de precisión y todo estas recuerde una cosa yo estoy hablando los enfermedades pusorioses y esta enfermedad picudo no perdón insectos picudos que son tan problemáticas veiendo el aspecto de cambio de clima posible en 15 20 años no estamos hablando a ellos estamos hablando otra gama otro diferente y por eso no podemos preparar la predicción es que temperatura va a subir entre 2 y 4 grados centígrados por 2050 mundial posible en áreas áridas o los sectores que están más en área tropical como aquí en Jalisco podría ser mucho más y este tiene implicaciones de cultivo de agave azul no solamente aspectos enfermedades pero también otros aspectos entonces no tenemos que preparar y por eso es muy muy importante yo quería en en yo quería hablar de un poquito de control biológico hablé de control genética que es básicamente resistencia de plantas transferido en una planta buena una planta que es aceptable para agricultor e industria que hace producto deseable yo quería abrir esta frontera a ustedes control biológico en la forma que hay miles y millones de hongos y bacterias beneficiosos dicen virus también pero hongos y bacterias que está donde está raíz de estas plantas que podía ser manejable en este globo que se ven es una micoraiza que aguda planta en mucha mucha forma son simbians como dicen simbiosis simbiosis pueden controlar ciertos aspectos de enfermedades de estas plantas especialmente las enfermedades y especialmente pusorios que mencionaron ok yo soy seguro que Memo me dijo que doctora si trabaja en la usted que trabaja doctora bacilus 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 ok ok tricolor maestro quería saber quería preguntar porque no me llegaba nombre este dos usted sabe bacilus judiciensis es una bacteria viven cantidades de piones y piones es un unos gramos de suelos cerca de raíces bacilus o bacilo perdón bacilo turiciensis hoy día es bastante lo que habla generalmente gen bt bt genes es un área de conflictos grandes guerra mundial puede ser ok en base de esta este extraído de una bacteria que mata ciertas caterpillars como dice caterpillars ok mata estes en muchos lugares ok entonces hay yo a mi me gustaría ver que este insecto picudo que habla a ustedes o que en una otra forma podía armar bacilo para control de esta tricoderma es otras cosas yo creo que controla bien bien muchos aspectos de enfermedades de tipo que estoy diciendo posible no enrollar en trigo pero seguro pusoriosis y septoriosis y elementos esporiosis muchas clases que está hablando aquí en esta planta podía ser doctora trabaja en chapingo a mi me daron cuando estuve aquí un mes y medio antes esta universidad autónoma de guadalajara trabaja muy fuerte también en esta área a mi me gustaría ver y yo no soy experto pero yo traje esta fotografía de revista science de triple AS una asociación científica más prestigiosa americana y mundialmente ellos no ponen así una cosa ok sino es muy serio a mi me gustaría que que compañías mexicanos mexicanas tomen estas cargas investigación implementación niveles prácticas si no hace las compañías o empresas privadas mexicanas los multinacionales van a hacerlo yo garantizo en 10 años van a hacerlo y después misma batalla bueno todo controlan ellos ellos controlan BG genes que es una bacteria que hace maravillosamente control de muchos insectos y nosotros así sentamos y no hacemos y decimos que bueno que porque ellos tienen todo a control pulpa es de nosotros a mi me gustaría industrias mexicanas empresas de investigaciones mexicanas universidades junten para hacerlo para estas plantas posible podemos considerar esta planta producida posible orgánicamente y valor de los productos de tequila el mercado internacionalmente especialmente va a ser mucho mejor que lo que está hoy entonces esta idea yo quería transmitir a usted que parte de este equipo que está formando CRT y Senasica hace contacto con gente de de gente de que conoce como hacerlo está y implementar en nivel industrial nivel en campo de agricultor mi amigo agricultor ya está ahí no sé dónde fue para allá estaba en algún lugar sí es es bastante importante hay esta ciencia ya está bien bien conocida pero hay que no solamente ciencia ciencia para ciencia no sirve para nada hay que transformar en aplicación para para poner darlo a agricultores yo creo que este sería un armamiento adicional de química que todo está controlado por multinacionales de cualquier manera podía ser un producto mexicano que podemos hacerlo entonces recuerde esta la doctora dijo bacilo turigensis ok todo tiene que saber este nombre ok hoy día está en planta podemos poner la planta también ok pero una vez que ponemos una planta entonces hay mucho apulsión ok tenemos que jugar una política que se pueda una vez que ponemos beauty jeans en la planta los europeos posibles no van a comprar su producto pero si si aplicamos directamente en la planta no hay problema ok quiero que entiendan esta la línea está bien definida y tricolermal yo tengo un amigo Adán López que graduó en Chapingo hace muchos años trabaja en Michoacán Zamora es bastante experto en tricolermal pero él me quería convencer en trigo y yo no yo no estaba muy convencido en trigo pero yo sé que si si fusoriosis si trabajaría y bien le destacó y hay mucho más el artículo en Science Magazine de septiembre yo creo que doctora usted si no tiene yo le mando ok no habla solamente de de imprimedades e insectos también habla sequía y habla alta temperatura que este hongos permiten permiten una otra forma moderar ambiente de suelo donde hay raíces de plantas para poder sobrevivir sequía y y alta temperatura doctor Memo me dijo oye pero la tequila es una planta secana pero si sube dos grados más si no te llueve dos años seguido es otro aspecto que estamos hablando aquí y tenemos que preparar esta última yo no quería dejar ir así hablando solamente agave azul taquilera yo quería hablar también de agave azul y maíz recuerde este dos plantas dos especies de plantas son mexicanas tienen su origen mexicano mexicana mexicano uno aquí en occidente parte jalisco michoacán y posible naerite y otro en parte sur otro otro muy árido otro otro en en más humedad pero casa de maíz está más o menos lo que sería territorio mexicano Chiapas o Oaxaca o Guatemala Honduras San Salvador o aquí en esta área ese olino maíz maíz es muy sagrado pero está relacionado con tequila y déjame decirle mi versión por qué maíz está relacionado con tequila yo viví yo viví yo en parte he vivido 45 años en su obra allá en Sonora donde compra en realidad un corte de carne posible en lo mejor en República Mexicana a mí me gusta mucho el corte Riva yo sé que Riva siempre yo cuando combino con un mejor tequila de mi gusto es lo que era lo mejor o qué tequila solo para mí no sirvía nada y tampoco Riva tampoco no sirvía pero quiero decirle cómo Riva está conectado con maíz maíz amarilla sabe usted sabía que México necesita 10 millones de toneladas de maíz amarilla para producir grano para ganados cerdos y pollos es básicamente maíz amarilla maíz mexicana amarilla aunque se da importación americana pero pero convertido un Riva que combina mejor con una tequila recuerde este entonces ahí está los dos especies muy mexicano muy nacional que usted se ama ahí se como conecta necesitamos mucho más maíz no solamente es suficiente decirle que maíz es mío y no es suficiente tenemos que producir maíz amarillo mucho más este todo maíz amarilla hoy día importa casi 10 y 11 millones doctor me corrige si no soy correcto la cifra es maíz mexicana americana que muy probablemente tiene gen de vasilo turiensis que también es un factor muy importante a veces ponemos muy emocional no no nada de biotecnología nada esta barrera no tenemos que mantener nuestra raza de maíz pura y toda la cosa básicamente si si queremos pero posible hay lugar para mantenerlo pero queremos maíz amarilla producida en país para que comen los ganados producen la mejor ribay que podemos combinar con tequila muchas gracias aplausos aplausos Gracias.